señores cómo están cómo les va yo aquí haciendo el día está hermoso caballero pero cuando empieza el calor esa es otra historia bueno les cuento como muchos de ustedes saben yo hago verits y entonces tengo que andar en las calles no tengo que ir a los restaurantes y recoger las órdenes luego ir con el cliente y todo eso y estoy viendo señoras sí señoras porque pues los hombres es como más común pero en las mujeres no cada día veo mujeres calvas y no fue que se pasaron la maquinita no 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 áreas calvas en su cabeza áreas en las que se ve que ahí más nunca va a salir cabello y ellas que hacen el poquito cabello que les queda porque parece que se les además de que quedan calvas se les cae mucho porque lo que tienen son tres pelitos bueno esos tres pelitos tratan de acomodarlos donde está el área de la calvicie yo asumo yo que es debido a los tintes porque la mayoría de estas mujeres tienen tinte tienen tinte pero es muy triste ver que se están quedando calvas o sea yo no sé ustedes pero de quedar calva a tener mis mis canitas caballero yo me quedo con mis canitas porque señores a ver cómo les explico no no se ve agradable porque una de los atractivos más lindos que tenemos las mujeres es nuestro cabello y tener un cabello sano brillante y abundante eso eso es una belleza señora entonces yo me pregunto si yo por taparme tres canas voy a terminar calva a un tenso no no lo creo claro yo respeto ustedes saben que yo lo que ustedes quieren como quieran cuando quieran ustedes hacen lo que quieran pero reflexionemos un poquito o sea porque señora hay mujeres que wow de verdad prácticamente calva y no estoy hablando de mujeres mayores no estoy hablando de todo tipo de mujeres de toda edad o sea hasta jovencitas y es preocupante es preocupante porque bueno uno dirá bueno ya uno tiene sus añitos que me importa a mí que se caiga todo tal no pero también en las en las mujeres jóvenes y en las mujeres eh adultas se está dando mucho antes antes yo lo miraba allá pero ahora no señores no 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 ahora no lo veo allá ahora lo veo todo el tiempo todo el tiempo eh no sé si los químicos de los tintes están más fuertes si es el estrés eh o si es todo junto o si es la enfermedad esa como que se llama que se cae el cabello eh alopecia ajá alopecia pero señoras tengamos un poco de cuidado y averiguamos averigüemos que es lo que nos está haciendo caer el cabello porque no es que no solo se cae sino que veo áreas que ya de plano ahí más nunca esa área va a ver un pelo y está cañón está cañón porque bueno en el hombre en el hombre se acepta porque desde jovencitos muchos desde jovencitos ya están semicalvos y no sé es una cosa que ya se ve normal pero en una mujer no en una mujer todavía como que no me acostumbro pero pero si es preocupante porque cada día veo más y más mujeres con calvicie y no se vale señoras no se vale no se vale no se vale no se vale no se vale